Estoy muy orgulloso de poder estar en la selección nuevamente. Eso me llena de alegría, de orgullo. Vestir la camiseta de la selección siempre va a ser lo máximo para los jugadores de fútbol y para mí lo sigue siendo. Vamos en busca de una tercera eliminatoria durante toda mi carrera y el sueño que tengo es de ir a un mundial. Y seguro que Faría tiene las mismas intenciones, al igual que todos los chicos que están aquí. Obviamente que yo no tengo el puesto asegurado, tengo que estar a un buen nivel y como ustedes lo vieron hoy, en este partido yo no estoy 100% porque no estoy jugando en mi club. Ya me tengo que preparar mejor, subir mi nivel en otro club tal vez para poder estar al nivel de la selección boliviana, estar al nivel de muchos jugadores que juegan en el exterior. Y eso es lo que quiero, quiero prepararme bien, ya el próximo año ya estoy viviendo algunas situaciones para poder estar en un nivel, en una competencia muy fuerte para poder aportar con lo mejor que tengo, que es con los goles y ayudando siempre a estos jóvenes, que es la idea que tiene el profe Farías y tenemos que asimilarlo. Es la única manera de crear buenos jugadores, de encontrar jugadores que amen y que quieran jugar por la selección boliviana con amor, con pasión a la camiseta. Y estoy seguro que con este tiempo que se tiene, con estos partidos que tenemos, el profe y toda Bolivia seguramente va a encontrar buenos jugadores, jugadores nuevos que pueden aportar a la selección boliviana. En un momento difícil del partido, apareciste como tenías que aparecer, para marcar de penal, para hacerte cargo de un tiro que, al final de cuentas, pesa para un jugador. Seguramente que es un momento crucial. Mucha gente piensa que tal vez un penal sea muy fácil, pero no lo es. Jugando en una selección, fecha FIFA, y que necesita hacerlo para poder...